Si me lo cuentas no me lo creo, es demasiada casualidad Que miro al otro lugar del mundo, a ver si yo la puedo olvidar Que miro al otro lugar del mundo, a ver si yo la puedo olvidar Yo la mimito la tengo en frente, y hay demasiada casualidad Que nada más de que la bocaditos de mi carne, que hace caminar la helena Que nada más pega bocaditos de mi carne, no, no soy de madera Que nada más pega bocaditos de mi carne, que hace caminar la helena Que nada más pega bocaditos de mi carne, no, no soy de madera Que toca la guitarra con tanto sentido, la gente sale bailando La gente sale gozando, que toca la guitarra con tanto sentido La gente sale bailando, la gente sale gozando Que no me mires, que miran, que nos miramos Y encontremos la forma de nos miramos Y nos miremos, y cuando no nos miren nos miraremos Que no me mires, que miran, que nos miramos Y encontremos la forma de nos miramos Y nos miremos, y cuando no nos miren nos miraremos Béjame, caríciame, dame tu boca de caramelo Que dame tu cuerpo entero, dámelo niña por calidad Béjame, caríciame, dame tu boca de caramelo Que dame tu cuerpo entero, dámelo niña por calidad Que no me tenga bocadito de mi carne, que hace que a mí me duela Que no me tenga bocadito de mi carne, no, no soy de madera Que no me tenga bocadito de mi carne, que hace que a mí me duela Que no me tenga bocadito de mi carne, no, no soy de madera No, 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 no es DJ de Atebalo Yo no sé qué tiene, ni qué brillo tendrá, que contra mala miro me voy a apetar, me voy a apetar, me voy a apetar, me voy a apetar. Ella quiere un loco, que le haga locura, que la garrita le diga que ella es suya. Ella quiere un loco, loco, que le haga locura, que la garrita le diga que ella es suya. Me enamoré, me me enamoré, la vi bailando y me lancé, me me enamoré, me enamoré. Me enamoré, me 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 enamoré, la vi bailando y me lancé, me me enamoré, me apetaramos. Me enamoré, me me enamoré, la vi bailando y me lancé, me 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 enamoré. Me acabó, se acabó, se acabó, la música sale bailando, ella dice que se la engozon, déjame que aidé áconf. Se ha acabado, se ha acabado, la música se va bailando Ella dice que se la gozo, déjame quitarlo bailando Se ha acabado, se ha acabado, la música se va bailando Ella dice que se la gozo, déjame quitarlo bailando Se ha acabado, se ha acabado, la música se va bailando Ella dice que se la gozo, déjame quitarlo bailando